El mapa isoparico nos muestra esas altas presiones que siguen dominando la situación, lo que va a hacer que los cielos se vayan a mostrar poco nubesos y despejados en la jornada del martes, salvo en la zona de los Pirineos, donde se espera un aumento de la nubesidad durante la tarde, donde podrían escaparse algunos chubascos que podrían ser incluso tormentosos. En cuanto a las temperaturas, éstas suben de forma prácticamente generalizada. Se van a poder superar los 35 grados de máxima en el sur, sobre todo a orillas del Guadalquivir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.